Adiós chico de mi barrio ¿En qué lugar dejé las calles? Pues hoy se escondió Si vienes hacia mi puerta duerme entre mis brazos y descansa ya Aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Si pasas por mi vereda, te juegas con mi pollera así Regálame tu sonrisa, siempre mi vientre estrella Si vienes hacia mi puerta duerme entre mis brazos y descansa ya Aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote En algún rincón de mi casa estoy esperándote En algún rincón de mi casa estoy esperándote